En la tierra de oportunidades, a la gente del Meta le acercamos su gobierno. Gobernación sobre ruedas. En Puerto López, viernes 23 de junio. Gobernación sobre ruedas. Brigada de Salud, feria de servicios con facilidad y agilidad en trámites. Recorrido por programas y proyectos en ejecución y actividades culturales y deportivas. Viernes 23 de junio, Colegio Rafael Uribe Uribe en Puerto López. El gobierno del Meta más cerca de la gente. Gobernación sobre ruedas.